hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal de cómo entender la universidad del emprendedor bueno seguimos con el curso de retracar capítulo 9 ya lo que os he comentado antes estaban siendo ya capítulos sueltos así que vamos a ir recogiendo pues anécdotas y cosas que se me han ido olvidando entonces vamos por partes tengo aquí apuntado tenemos tres cosas que hay que tener en cuenta vamos a empezar por la barrera de los idiomas esto es la mayor putada de ventacar si trabajáis para turismo que es lo más probable el 90% de los ventacarles son turísticos locales es más si tenéis en cuenta cara mejor de máquina industrial o tenéis alquiler de fomentas cosas así así no vais a tratar con turistas es lo que hay yo no sé idiomas ni inglés ni alemán ni francés ni ruso ni nada de todo esto bueno inglés es un color un poquillo pero en cuanto lo dejes de usar esto bien qué hacía yo yo cuando empecé el básico de indio prácticamente no pero es que hoy ya está todo solucionado traductor de google no hace falta más hablas por whatsapp que traduces con google y punto ya está hay 20.000 traductores de hecho incluso si lo buscáis hay traductores de texto que tú enfocas al texto y te lo traduce automáticamente porque os enseñarán cosas y no podéis saber todos los idiomas que vendrán porque nosotros por ejemplo aquí los sectores principales turísticos son alemán y inglés inglés aún te defenderás pero alemán como no sepas no vas a pillar nada y si nos troma como empezamos a hacer publicidad por muchas fuertes anuncios clasificados de países diferentes es que os llegaban romanos búlgaros rusos qué más o en franceses claro italianos italianos no te dependes un poco pero no te puedes saber todos los idiomas ni aprender las palabras que en puñetas imposibles soluciones traductor tanto para la web como cuando creéis la web por el tema de los idiomas la hacéis con traductor al principio y cuando podáis o pagáis a alguien que sepa o cuando venga un cliente que hable español y el idioma en un español alemán o tal pues le pedís que os ayude mirad a ver si crees que hay algo malo no sé qué y ya está y lo vais perfeccionando lo mejor es que pagáis a alguien que os la traduzca a él y ya está a veces hay que invertir un poco vale así que tema de idiomas solvente aparte que cuando empecé cosas que ponen en inglés cuando yo me acuerdo hacía años desde la escuela que no fui al inglés y mi inglés cero y a medida que empiezas a usar traductor y pillas alguna cosa y tal a lo último acabas chapureando inglés no hablas inglés pero te detienes y te enciendes que es lo importante vale qué más accesorios de eso los rentacars tiene que haber siguitas y alzadores vale puede eso nosotros ya lo hemos comprado la segunda mano por cual apó un mismo 5 10 euros cada uno sea es baratísimo piensa que la gente una vez que quiere niños y se lo ha hecho grande para que quiere eso la mayoría va pagando la basura o sea si tú lo compras por un par de euros ellos ganan y tú también porque te sale tirado el precio tiene que estar en buen estado que no puedes hacer una mierda vale y luego lo que puedes hacer dos cosas lo haces como las compañías grandes de alquiler que lo añaden al alquiler si quieres un alzador pues tanto al día si quieres tal o si quieres al principio que nosotros lo hacemos al principio pues si te quieres ganar un poco más esa ventaja competitiva frente al alquiliente ya que tu precio de alquiler no es tan barato al menos que los complementos lo sean y como no te ha contestado apenas nada es una inversión mínima o por 100 euros tienes un montón de alzadores que las compras no van pues los da gratis y ya está que te des la selecciones la opción de hoy invito un alzador y lo tienes ahí preparado para el coche y listo y las sillitas de bebé lo mismo las tienes preparadas y tal el tema de las sillitas de bebé te recomiendo que se las monten incluso porque si las montas tú y las montas mal el responsable es tú ellos son los padres de los niños saben cómo montar las sillitas tienen más experiencia porque lo están haciendo pues tú le das la sillita y que se arregle después gps nosotros teníamos uno o dos de gps por ahí no hubo que invertir en ellos ni nada si tenéis un gps porque se ha tirado unos amigos o primos gente seguro hay encontrar el gps estirados de familiares que ya no se usa todo el mundo usa el móvil pues si los encontráis gratis pues tenéis modos vale porque porque hay gente mayor que no lleva móvil smartphone pero eso ya cada vez empieza a ver menos pero también es decir que hay mucho guiri que viene y no tiene internet entonces no va bien el gps o no quieren contratar internet entonces pues la esquina son gps y ya está si tienes que comprar si tienes que invertir en comprar gps yo no lo compraré porque lo más probable es que se lo uséis una o dos veces en todo el verano pero si los tenéis por ahí aparcados de algún familiar o que todas maneras no lo usa pero podéis poner como un extra incluso como un extra gratis para tener esa ventaja competitiva frente a un venta cargada y ya os digo los extras es eso o los podéis cobrar o los podéis dar gratis lo que vosotros os quedáis que hay muchos extras en venta cargada es indefinido pero los principales que se suelen cobrar aparte de lo de la cita y el gps es el extra de nuestra unidad si te entregas el coche entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana si te cobra un plus por nuestra unidad eso lo podéis cobrar o no eso depende de cada uno el plus por desplazamiento también creo que era pasa que eso no se usa mucho en los puntos de desplazamiento digamos de recoger clientes yo lo que hacía teníamos el aeropuerto el puerto y el centro de ciudad lo que más son menos de que el puerto hacía bastante lejos el primer año hice el puerto pues eran casi 20 25 minutos que se perdían pero que entraba trabajo y con la ficha web es más puedes poner los zonas que da servicio vale te encontrarán el tema es que claro después cuando vimos que era el solano no había mucho trabajo la zona de puerto la descartamos la descartamos porque nos había perdido mucho tiempo luego al final tú te adaptas y te dices pues esto me renta más esto me renta menos si no hay trabajo lo coges todo si hay mucho trabajo pues esto como no me renta pues lo quito vale ya está que más estás había pues esta de limpieza estas de combustible esto más que estas no son estas son penalizaciones vale y después también como esta atención que usamos el tema de los seguros de responsabilidad es decir pues una está si coge pagar 10 euros más al día con la facticia en vez de 6.500 son mil y si paga 20 euros más al día pues en vez de ser mil son 500 y así hasta bajar y bajando vale esto al final como eso te haces un cacao desde que empiezas a tener muchas cosas cuando tengas en la web como todo de reservas te has dado el logo al final lo que hicimos fue simplificarlo mucho misma flota lo que comentaba en otros vídeos y tal y por último pues un solo había un tipo de franquicia que se incluía todo que era la franquicia de 300 euros que era algo que más menos la gente se puede permitir pagar y que a ti te cubre algo en caso que pase imagina pequeños golpes y roces y tal golpes grandes pues no os asumís y os jodeis eso es así vale y ya está luego si tenéis podéis mirar de hablar con alguna compañía de seguros para que os haga los seguros a todo riesgo que pero ya os digo principalmente lo que hacen con los seguros a todo riesgo es que no son seguros es que los cubren ellos de su bolsillo ellos se generan un fondo ahí con el dinerillo que va entrando con los extras y al final lo pagas vale y poco más hasta aquí este capítulo y nos vemos en el siguiente y seguimos repasando cositas muchas gracias suscribiros